saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de los nuevos jeep vagonir y gran vagonir y como dice el título aquí lo más grande y lujoso de chip ha llegado bueno como sabemos esta automotriz americana ya tiene listo su nuevo buque insignia para competir con las máquinas suv más premium no solamente de eeuu su país de origen sino que también de europa y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno porque como sabemos la automotriz jeep que ahora forma parte de la nueva estelantis tiene un nuevo buque insignia que ahora llega con dos diferentes versiones que recuperan una un nombre histórico dentro de la marca los modelos vagonir y gran vagonir son similares en tamaño pero si se van a diferenciar por el nivel de equipamiento y de acabados y apitan a hacer la referencia en su clase a nivel de tamaño espacio confort y lujo que van a contar en el futuro también con una versión híbrida enchufable bueno buscando buscando codearse con los más con los grandes colosos de el mercado de los suv y estadounidense como los explores de ford o el tejo de chevrolet llevan preparar la automotriz jeep que es la nueva que es ahora filial de la nueva estelantis lleva preparando desde hace mucho tiempo un suv y de gran tamaño y de lujo que que recupera el nombre de vagonir popular allá por los años 1980 desde entonces ha visto prototipos camuflados y una versión concept de la cual será su versión más colosal y ahora por fin se tiene aquí con su versión de producción definitiva de los mencionados modelos fagonir y gran vagonir que se presentan como lo máximo dentro de la automotriz norteamericana bueno como ya se pudo ver en sus primeras apariciones este nuevo modelo que ahora va a poseer dos variantes de la marca jeep que van a ser los buques insignia de la marca automotriz nacen a partir de la base de su pariente el ram 1500 aunque jeep dice que es esencialmente una nueva plataforma esto es debido a que la diferencia que de su primo con los nuevos vagonir emplean una suspensión trasera independiente queda como resultado un extra de dinamismo y confort bueno a nivel de dimensiones lo primero que deja claro que son vehículos bastante grandes en el que ambos vagonir son 100 milímetros más alto tienen como ancho 160 tienen más ancho teniendo 160 mil milímetros y como largo tienen 400 248 milímetros que un chip gran cheroqui l si ambos por ambos por ya que esencialmente tienen el mismo tamaño que también les hace ser más grandes que duros competidores como el cadillac escalade sb el lincoln navigator l o el ford expedición max bueno bueno donde está entonces la diferencia entre los modelos vagonir y gran vagonir de jeep bueno principalmente en el extra de acabados premium del hermano gran que exteriormente se traducen en una mayor diferencia en el de elementos cromados destacando una parrilla de capó ligeramente modificado para un rostro más elegante y estilizado el techo de color oscuro una insignia con el nombre completo y sobre todo más equipamiento en la sección interior bueno en cualquiera de esos casos hay se encuentran túnez este vi importante de apariencia robusta y toque premium tal y y como mandan los cánones de el comercio americano de hecho finalmente se conservó casi intacto el aspecto que se mostró en los modelos de los modelos gran vagonir y concept de a finales de el año anterior bueno en la sección interior se encuentra lo mejor de lo mejor dentro de jeep posee un completo equipamiento que en los cuales se incluyen a asientos de cuero napa aunque también se puede optar por cuero palermo en el modelo gran vagonir su volante de dos radios recuerda a su versión clásica aunque esta vez está acompañado de un mucho más moderno cuadro de instrumentos digital de 10,3 pulgadas en el modelo vagonir y otro de 12,3 pulgadas en el gran vagonir bueno están acompañados con una gran pantalla central de 10,1 por 12,0 pulgadas respectivamente para el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5 aunque el modelo gran vagonir añade también una segunda pantalla táctil que tiene 10,3 pulgadas bajo los ajustes del climatizador incluso existen disponibles más pantallas de tamaño similar para los ocupantes en el salpicadero y los respaldos de los asientos como era de esperarse estos dos modelos también van a poder contar con hasta 8 asientos con las filas posteriores en formato banqueta o bien 7 con asientos más confortables en todo caso este vagonir saca pecho en esta zona con un espacio superior al de sus competidores bueno disponibles con tracción trasera de serie en el caso del vagonir básico o bien otros tres sistemas de tracción total la potencia en el modelo estándar va a correr a cargo de un bloque de 5,7 litros tipo V8 que tiene como potencia 397 CBI como par máximo 547 NM que poseen un sistema generador de 48 voltios e torque mientras que el gran vagonir tiene un motor de 6,4 litros también tipo V8 pero tiene como potencia 477 CBI como par máximo 616 NM bueno, ambas mecánicas poseen desactivación de cilindros y están conectados con una transmisión de tipo automática de 8 marchas a ello se van a sumar tarde o temprano una versión híbrida enchufable que Jeep ya adelantó que va a estar disponible y estas versiones del vagonir van a llegar previsiblemente solamente a Estados Unidos a partir del próximo verano de este 2021 que van a poseer tres niveles de equipamiento disponibles y van a tener como precio partida 59.995 dólares, algo así como 57 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao